Parecen gotas de plata las mojadas al saltar Ay, mi amigo, si usted viera, qué lindo el mío Aleguay Chamarrita, chamarrita, al fin te vengo a encontrar Vámonos de vuelta para el parque por el río Aleguay Vámonos de vuelta para el parque por el río Aleguay Esta noche traemos una propuesta de pura cepa gualeya porque somos cuatro músicos de la ciudad de Gualeguay que se llama Cuarteto San Antonio Con esta formación ya hace un poco más de dos años que estamos tocando hemos grabado un disco y estamos dedicados exclusivamente al repertorio de música del litoral y con un fuerte foco puesto en la provincia de Entre Ríos en los compositores entrerrianos No tenemos ni banduñón ni acordeón que por ahí son los instrumentos más típicos en la música litoral En este caso lo está supliendo la armónica que también es un instrumento de lengüeta que suena parecido si se quiere pero en un continuo diálogo, digamos, con las guitarras y con el bajo que es la formación completa del cuarteto Y he estado muy contento por poder compartir escenario con el queridísimo Ramón Ayala creador de grandes obras como El Cosechero, Mi Pequeño Amor que son clásicos, digamos, del repertorio folclórico Quien no cuida su casa Quien no cuida su territorio se le llena de yuyos Quien no cuida su provincia si no te la invaden, por lo menos está estática, no progresa no tiene evolución pero aquel sí que revoluciona su propia tierra y sus propias ideas ese es el que va adelante Corrientes vengo yo Y en la costa una porción viviendo va, su lento llama que rombo rombo a la cosecha, cosechero Yo pienso que está muy bien lo que hace Entre Ríos Muy bien, porque Entre Ríos no está en un lugar preponderante en cuanto a su identidad y a sus quehaceres y su música, incluso sus poetas porque están encasillados en el territorio de Entre Ríos no salen, no se transforman, no se prolongan no se muestran no dicen aquí estoy yo, esta es mi tierra verde de Ríos, no, y de Camalotes, y de Peces, y de Fronteras y de ser de célebres músicos y hombres de la historia Entonces yo digo, lo fundamental es eso, es mostrar las verdades, las raíces, la identidad de un pueblo para que los otros lo respeten Y yo veo que sí, que es palpable, digamos, el interés y la vibración que existe y el interés por mostrar su gente, sus poetas, sus pintores, sus músicos Entonces yo creo que ese es el mejor índice ese es un latido de la tierra un latido del pueblo que hay que respetar y hay que ayudar por eso esta noche yo estoy aquí ¡Aplausos! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡La voz es única, la voz es única! ¡Únita! ¡No se muestra en la pareja! ¡No se muestra en la pareja! ¡No se muestra en la pareja!